Muy bien, y vamos al tema, vamos al tema. Paralizaciones afectan desarrollo del año escolar 2024-2025 aquí en San Francisco de Macorís. Desde el inicio del año escolar 2024-2025, el pasado 26 de agosto, la comunidad educativa del Politécnico Manuel María Castillo ha enfrentado una serie de interrupciones a causa de protestas y paros docentes, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la región. Apenas unos días después del inicio de clase, el 30 de agosto, la Organización Estudiantil Revolucionaria FER paralizó la docencia en el Politécnico denunciando las deficiencias en los centros educativos, exigiendo mejoras como la construcción de más aulas, comedores escolares y nuevos liceos. Las demandas han persistido y otros grupos han seguido el ejemplo del FER. A principio de septiembre, la Asociación Dominicana de Profesores ADP también convocó a un paro de docencia en protesta por la suspensión de varias maestras, lo que provocó la paralización de las clases durante varios días. El 17 de septiembre, el FER volvió a convocar otro paro en el Politécnico Manuel María Castillo y al día siguiente, el Frente Juvenil Democrático FJD se sumó con un plan de lucha en el mismo centro. Ayer, nuevamente, estudiantes afiliados al FER bloquearon las calles con neumáticos, paralizando la docencia por las mismas exigencias no resueltas. Hasta la fecha, las autoridades educativas no han ofrecido una respuesta concreta a la demanda, lo que sigue generando tensiones y afectando gravemente el curso normal del año escolar. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta del día. ¿Qué opina sobre el manejo de las autoridades educativas frente a las protestas y paros en los centros educativos de San Francisco de Macri? Esa es la pregunta 829-5451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Que la repito, ¿qué opina sobre el manejo de las autoridades educativas frente a las protestas y paros en los centros educativos de San Francisco de Macri? Muy bien, adelante, Fulvio. Gracias, doctor. Mire, toda protesta justificada, todo paro justificado, es un derecho que le asiste a toda la ciudadanía, un derecho constitucional. Y el tema de educación es un tema reiterativo. Aquí lo hemos tratado muchísimas veces. Hay un espacio de tiempo que se llama vacaciones escolares, que bien pudieran utilizarse también en materia administrativa de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, en una planificación que pueda enriquecer la eficiencia que todos los planteles que tengan que ser reparados, pues sean reparados durante este proceso. Todos, con un certamen previamente elaborado para que coincida con esa fecha la entrega de las adjudicaciones a las diferentes empresas. Y ojalá que se tome en cuenta también para esas reparaciones la mano de obra local, para que todas las regiones puedan tener un dinamismo económico y que les pueda llegar directamente las grandes inversiones que hace el Ministerio en materia de infraestructura escolar. Que debiera de tenerlo otra entidad. Eso puede ser obra pública, qué sé yo, pero el Ministerio no es el que debe de estar construyendo. Pero, en fin, lo otro es que hay centros que empezaron su construcción hace 8 años, 10 años, y están abandonados. Tienen litis judiciales por asuntos de titulaciones de terreno y otros asuntos ahí que no vienen al caso. Pero, es bueno investigarlo y organizarlo a nivel nacional, todos aquellos que tienen problemáticas similares, y dedicar una comisión que pueda trabajar para resolver esos problemas de una vez y por todas. Ahora, porque ya tenga litis, es que eso se va a detener y la inversión que ya se ha hecho con los recursos del Estado se va a dejar abandonado. No, debe de buscarse la manera que permita la ley para continuar con la infraestructura. Porque se supone que una infraestructura ya iniciada es por una necesidad previamente establecida de más aulas en un entorno geográfico X. ¿Qué digo con todo esto? Señoras y señores, si buscamos culpables, no vamos a avanzar. Soy culpable yo, es culpable de fulano, es culpable de perencejo. Hay que aceptar lo que está, que hay que cambiar, hay que aceptarlo y hay que ser más eficiente en la administración pública en materia de aprovechar el tiempo y aprovechar las inversiones. Si hay, vuelvo y reitero, un espacio de vacaciones, ese es el espacio que debe utilizarse para las remodelaciones, los arreglos que haya que hacer en planteles escolares y aquellos casos que tengan asuntos judiciales, unirlo todo, organizarlo y dedicar un equipo de juristas para que solucione el problema y que se puedan construir estos planteles escolares que tanto lo necesita la comunidad. Bien, muy bien, gracias. Fulvio, Yerian, adelante. Bueno, aquí es donde, de ser en el campo. La puerca de retoche de rabo. La puerca de retoche de rabo. Sí, porque, miren, no veo, el enfoque que le da la producción del programa no es con relación a la demanda, no sabemos cuáles son las demandas que están exigiendo los estudiantes. Ahora, lo que me gustaría saber es si ellos llevaron a cabo un proceso de lucha pacífica previo a lo que estaba sucediendo, que vi que estaban incluso encendiando algunos neumáticos. Ayer, ayer. Igual que en el liceo. Aula, comedores, escolares, nuevos liceos. Ellos están abogando por ellos y por los demás. Ok, entonces, cuando se da ese tipo de situación, y aquí vuelvo otra vez, decía, que era el chavo que decía, vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Es un tema controvertido el hecho de quién fue, si fue el chavo o el chapulín, pero bien, el tema es que vuelvo, como un perro arrepentido, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas, a llamar la atención de los líderes de San Francisco de Macorís. Para poder llamarnos líderes, tenemos que estar de la mano con el pueblo, y esos estudiantes, con razón o sin ella, son parte del pueblo. Entonces, si ellos tienen una demanda, ¿por qué no le escuchamos y le acompañamos en su lucha? Y usted dirá, Yerian, ¿ustedes van ahí a quemar goma? No. Lo que sí podemos ir como sociedad es a donde la directora regional de educación o a donde el ministro de educación, o en el caso hipotético, a donde sea que el que está construyendo, dice Julio que no debería la educación estar construyendo, yo estoy de acuerdo sobre hacer obras públicas, pero donde sea que se tenga que ir, se debe ir. Porque, señores, miren, y esto va a llamar mucho la atención, aquí ayer yo di la primicia, que me la enviaba una compañera comunicadora, de que el presidente de la sala capitular, el señor Luis Gabriel Sánchez, si mal no recuerdo, fue nombrado en un puesto muy importante en Santo Domingo. Fíjense ustedes que para algunas cosas sí existen las autoridades, para el cabildeo sí existen las autoridades. Y entonces me informan que él va a ser ahora regidor honorífico. Francis, eso es un tema que te compete a ti. Él va a ser ahora regidor honorífico. Bueno, pero lo va a ser. Entonces, como lo fue Elías Polanco allá también en Tenares, que era regidor, lo nombraron en un puesto del gobierno, y entonces lo que hizo fue que se quedó como regidor honorífico. Ustedes saben. Bien, entonces, ¿qué resulta? Yo creo que debemos, los empresarios, atención Ramón Antigua, recuerda que le dije, hermano, que esto es un tema de acompañamiento, porque si no estamos del lado del pueblo representando y acompañando al pueblo en sus acciones, entonces luego no podemos pedir que nos escuchen. Igual que los empresarios, igual que los comerciantes. Yo creo que los comerciantes deben nombrar una comisión. ¿Cómo era que decía Miguel Franjul? Por cierto, escuché que le entregaron la llave a la ciudad. Sí, sí. Ok. Hay que averiguar si la dejó abierta cuando se fue anoche. La apuesta. ¿Alguien me puede decir cuáles son los aportes de Miguel Franjul? Bueno, Miguel Franjul es un gran director de un periódico nacional que es la vanguardia de la prensa dominicana. ¿Y tiene arraigo aquí? Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Documenten eso, por favor. Entonces, con relación a lo que decía, el tema es que si los empresarios, los comerciantes, la gente de la Asociación para el Desarrollo o del Desarrollo de la provincia de Duarte no van a acompañar a estos estudiantes, a todos los sectores, como es a las enfermeras, a los doctores, a los profesores, en sus demandas, entonces luego no tenemos la calidad moral para poder tomar parte en los temas. Así que yo les sugiero, para que evitemos que las protestas se den de manera violenta, vamos a acompañar a los diferentes sectores y vamos a tratar de gestionar cosas positivas para nuestro pueblo. Porque miren, concluyo con esto, amado. En la comunidad del aguacate, en la escuela Ricardo Molina de la comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo, los niños de preescolar, oigan esto, señores, los niños de preescolar que tienen que recibir educación obligatoria según la Constitución, no han iniciado el año escolar. Adivinen por qué. No hay maestro de preescolar. Ah, que hay un impase. No, no puede haber un impase, que hay que resolverlo sí o sí. Para eso es el Estado. Para eso están, se votó por gente para que se represente. Entonces parecería, parecería que no anda bien la cosa en educación. Bien. Y entonces, si no lo acompañamos a los estudiantes, luego no podemos exigir que no protesten. Bien. Francis, adelante. No, no me le sugerencias. Sabemos que sí, que la paralización de un ciclo que tiene un tiempo de inicio, un tiempo de finalizar y que debe cumplir con el currículum que se ha establecido para la enseñanza en los distintos niveles. Cuando ese ciclo se paraliza, no por el propio ciclo, sino por situaciones externas al bien desenvolvimiento de la educación, en lo que comprendo de la educación como docente, como ciudadano, como profesional, debemos de entender que sí afecta la constante paralización. Y cuando son por J la P o porque le sale del forro a un grupo, o porque la ADP entiende que aún no están satisfechas sus demandas, en este caso afecta doblemente. Porque un gremio estudiantil paraliza a un sector y pide que haya más escuelas, que es lo que se ha estado esperando, producto del 4%. Eso afecta realmente la educación. Y fíjense algo, yo leí una ocasión que una pedagoga, una psicóloga, que trabaja con niños de inicial y media, empezaba a tener repercusiones en el niño, porque el niño espera en el ciclo de ir a la escuela encontrarse con sus amigos y compartir. Cada día es una nueva ilusión. Cuando se le hace la ruptura, que no es la común, del fin de semana, de viernes a lunes, esto trastorna emocionalmente al educando en esa etapa de la vida. Ya lo de media, los jovencitos de media, entienden, y ellos son parte en muchas ocasiones, de esa ruptura del ciclo normal de la educación. Por lo tanto, aspiramos a reducir nuestra crítica al sistema general de educación y que verdaderamente se produzca una transformación hacia y por y para la educación, no para el negocio que encierra el negocio de la educación en la República Dominicana, que ha sido siempre, aunque este es el caso que estamos tratando, nada tiene que ver con el plan, pero sí es lo que atrasa y lo que deja de darle satisfacción a las aulas remozadas, a los comedores que faltan, o a concluir el comedor, porque yo creo que en la Manuel María Castillo tiene un comedor atrás que le están haciendo, o en un centro deportivo. No hay, no hay. Bueno, esas son cosas que a esta fecha, devolución del 4% y sabiendo que se están triturando 100 millones de inútiles escolares porque ya no sirven, eso no se lo debe permitir el ministro, ni el Estado, ni nosotros como ciudadanos, que tenemos que tener comprensión de la inversión que se hace en favor de la educación y para la educación. Qué pena, qué pena que estamos todavía luchando por ese respeto a la educación y que el ciclo no se rompa para que hayan mejores resultados en el sistema educativo en la República Dominicana. Yo lo dejo a la... Mira, hay una situación y es que uno a veces se cansa de los mismos temas por ser tan recurrentes de manera permanente. Nosotros somos una nación mediocre y eso no se puede ocultar con un dedo, lamentablemente. En periodos gubernamentales hemos tenido gente en el gobierno que han desarrollado algunas cosas y algunas cosas han cambiado, pero en términos generales el país sigue siendo lo mismo. Y de esa manera no podemos pretender ir a prueba PISA y pasar con buenas notas. Eso no hay forma. O sea, a quien se le ocurrió incluirnos dentro de ese listado y que participáramos fue un idiota. Un idiota porque tú no tienes herramienta para ir al ruedo. Entonces no vaya al ruedo porque te van a acabar. ¿Cómo pasó? ¿Cómo ha pasado? Hemos sido la vergüenza. Una nación que tiene un 4% de un billón de pesos, un billón, más de un billón de pesos como presupuesto y tiene el 4% de ese billón que son todos los cuartos del mundo. Tanto es así que escuché que el ministro había dicho que había sobrado unos cuartos del presupuesto. De educación, siempre le sobra. No lo pueden ejecutar completo. Exacto. Eso quiere decir que tenemos o no estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas o el presupuesto no supera en términos de cantidad. Supera los costos que implica la educación. Entonces uno como que no lo entiende. Mucha gente tenía grandes esperanzas en este ministro pero está visto que fracasó igual como han fracasado todos los otros de todos los gobiernos, de todos los partidos. Definitivamente ahí no hay que... Yo pienso que la mayoría de la gente, incluyendo muchos políticos, no tienen una idea clara de que sin educación este país no va a avanzar. Sin educación este país no va a avanzar. Sin formación nadie va hecha hacia adelante. Y prueba de ello es que usted puede encontrar una persona con talento haciendo una cosa pero si no tiene formación ese talento se va a la porra. Porque al no tener formación no sabe ni siquiera qué hacer con ello. Hay gente que nace con talentos naturales. en muchísimas actividades de la vida cotidiana. Pero al no tener la formación no sabe qué hacer. No tiene un norte. No se abre una puerta hacia el futuro. Y eso es lo que nos está pasando. Este es un tema recurrente. Siempre va a estar a menos a menos que grupos como los que ha venido abogando Yerian en este programa en los últimos tiempos. grupos se den cuenta de esto que estamos hablando y digan bueno pero nosotros no podemos dejar pasar el tiempo sin que podamos hacer algo y que al final dejemos un legado. El legado tiene que ser mejorar la educación. Si eso se logra pues indudablemente que el país va a cambiar en un gran porcentaje. yo creo que si las asociaciones comerciales los empresarios los profesionales un grupo de gente organizada se reúne y hace un gran cónclave para pedirle a las autoridades las cosas que necesita la educación no la que porque la mayoría de esas listas son listas viejas que se vienen reciclando cada cada grupo de protestantes tiene una lista que más o menos se parece y entonces pues esa lista la 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 reproducen ¿no? de la misma de la misma forma de la misma manera cada cada grupo. Ahora hay que hacer un levantamiento y el levantamiento de qué es lo que necesita el politécnico este Manuel María Castillo para funcionar adecuadamente qué es lo que necesita la escuela de del aguacate para poder funcionar qué es lo que necesitan allá qué es lo que necesitan aquí y entonces pedirle al ministerio mire lo que necesitamos es esto para que esto funcione pero hacerlo con responsabilidad hacerlo con propiedad básicamente que no se vea como que son políticos de oposición que vienen a fuñir al gobierno de turno no esa es parte de la cosa que hay que hacer y otra parte doctor es que puede ser justificada la protesta pero la el método el método de estar quemando goma hay que superarlo eso arrastra demasiada contaminación busquen otros métodos que no sean tan lesivos a la parte medioambiental y que no sean tan lesivos tampoco al derecho ciudadano pero hay otros métodos que se pueden utilizar hay que agregarle que no solamente afecta el desenvolvimiento y el resultado de la educación afecta el entorno paraliza el comercio paraliza el tránsito limita el libre tránsito se afecta la economía local y circundante en el lugar que se está desarrollando porque no se puede movilizar se cierra todo y también hay que preguntarse lo que decía ayer Jan si ya han agotado las fases previas antes de una una protesta no yo le voy a quitar esa parte porque se supone que estamos hablando de incumplimiento ya se agotaron y se sabe es posible y ya es posible que tú por entendido que a esta fecha la reacción es producto de la no respuesta entonces perentoriamente estamos luchando con que ya tenemos el 4% de la educación uno de los presupuestos más robustos y que eso era para mejorar y darle calidad a la educación en que infraestructura la que se yo que tú decías tendríamos que evaluar unas fórmulas que no sea la misma minera que se dedica a construir porque no está para construir sino para dirigir para implementar y yo creo que sí que es válido que se haga una unidad que sea bajo el esquema aunque el dinero sea erogado de acuerdo a las ubicaciones que hace el el Ministerio de Obras Públicas porque esa es otra el paternalismo tradicional hace que las empresas que las instituciones sean las responsables de la inversión y del miren en 25 no en 24 minutos abre 30 segundos para mostrar una foto del liceo científico de hermanas Mirabal ok que es un ejemplo miren eso ellos son de escuela pública es el sistema público esta foto me la mandó ayer Jaime David Fernández Mirabal y dice el orgulloso de los estudiantes del liceo científico de la provincia de la hermana Mirabal que están representando oigan esto señores ellos están representando la República Dominicana en el First Global Challenge en 2024 en Atenas Grecia ya está bien creo que lo dije bien verdad muchachos ellos siempre todos los años envían una delegación entonces él dice una apuesta por lo bien hecho fíjense ustedes como estos muchachos que han ido estaban en Suiza hace poco tiempo representando la República Dominicana y eso es una escuela pública así deberíamos estar prácticamente en todos los lugares también claro entonces caramba ¿por qué no nos ponemos para eso? vamos a emular a esta gente de hay talento hay talento aquí entonces vamos a poner la herramienta eso demuestra que hay talento en nuestros jóvenes hay esperanza en nuestros jóvenes ¿tú sabes por qué? porque en Salcedo hay un tipo que se llama Jaime David sí pero lo ves claro son personas no no hay un tipo que se llama Jaime David hubo una visión porque tú ves que Jaime David igual que la senadora Mecho están juntos en todas las actividades y tienen como una especie de patronato pero mira solamente ver el sistema penitenciario como funciona en Salcedo ese patronato que así se llama el penitenciario está construyendo él con sus fondos propios está construyendo el edificio deben haberlo ya terminado los edificios de la cárcel en la parte de atrás o sea el centro lo está construyendo con su propio fondo así es pero hay un patronato con mucha lentitud pero un asunto de que bueno nosotros no tenemos presupuesto para esto es arañando pero lo están haciendo la finca que era de de este señor que luego se fue se supo que estaba en Cuba que lo persiguió la justicia dominicana Cartagena ¿se acuerdan de la finca de Cartagena que estaba ahí en la el camino a Tillo no una finca que le incautaron se la entregaron a ese patronato y ese patronato hizo un acuerdo con Frito Ley y ellos le vendían la producción de yuca la producción de plátano la producción que tenían ahí se la vendían y con ese dinero entonces resolvían los problemas pero ahí hay un patronato yo mientras fui procurador nunca tuve problema con la cárcel de Salcedo al contrario ¿quién dirige el pueblo? ¿quién lo dirige el pueblo? lo dirigen precisamente un patronato de municipios o de provincianos que se han unido independientemente de los partidarios y se han puesto de acuerdo por eso pero se juntan para una cosa como que es lo que aquí en San Francisco nos falta yo creo que con un líder como por ejemplo el padre Isaac como es el propio obispo no sé